Un programa sobre industriales y empresas, sobre coyuntura y perspectiva de mediano a largo plazo. Un programa donde escuchamos la voz de los industriales. Todos los jueves a las 17 horas por Ecomedios. Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales Radio y bienvenidos a todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo. Arrancamos un nuevo ciclo aquí en Ecomedios. Estamos muy contentos, no solamente de estar en la radio, sino además de estar en vivo, estar utilizando estas nuevas herramientas que tenemos los medios de comunicación y estar en streaming, en vivo y en directo, para ir contándoles este programa que tiene una característica muy especial. Hablamos de industria, contamos las noticias industriales, hablamos con la gente que hace, con la gente que está llevando adelante sus empresas, que produce, que toma una materia prima, que la mete en una máquina, que le da forma y que de ahí sale un producto. Un producto que puede ser una materia prima para otra empresa, hay mucha cadena de valor en ese sentido, o también un producto que llega al consumidor final. De todas estas características vamos a ir hablando en este programa, pero fundamentalmente nuestro principal objetivo va a ser hablar con los industriales. Que los industriales tengan a través de este programa su voz, que nos cuenten, bueno, desde cómo se está llevando adelante la coyuntura, cómo se está produciendo, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, hay muchísimas cosas para ir comentando, y seguramente en el transcurso de este programa vamos a ir reflejándolo. En la producción, mi nombre es Martín Ciprés, en la producción tenemos a Martina Ciprés Pernía, en la operación técnica lo tenemos a Gerardo, así que hoy tenemos invitado, nos vamos a dar un lujo extra hoy, porque vamos a estar compartiendo el aire con Gabriel Duranti, un industrial que hace de todo, pero por sobre todas las cosas lleva adelante dos empresas, y eso nos va a permitir conocer un poco más de un rubro que es fundamental para la Argentina, que es la agroindustria. Así que vamos a estar hablando en vivo y en directo con Gabriel Duranti. No quiero dejar de que pase en este inicio del programa los agradecimientos necesarios, principalmente a la radio y a todo el staff que lleva adelante este Ecos Medios, en el nombre de Manuel, y que nos ha permitido desembarcar en esta experiencia que vamos haciendo en este rubro de noticias industriales, y también un agradecimiento enorme a la gente que está del otro lado de la producción, de la técnica, porque nos han ayudado muchísimo, muchísimo durante estos días previos a arrancar el programa, para que el programa, si bien va a haber mucho para mejorar, va a haber mucho para generar, lo más importante es que podamos generar un espacio para que los industriales tengan su voz, para que los industriales conozcamos las noticias de las industrias, de las empresas, de los productos, de los mercados, de la exportación, y todos esos temas lo vamos a ir reflejando en este programa. Y si les parece bien, arrancamos formalmente el programa, nos presentamos y arrancamos con nuestra primera sección que se llama Claves de la Industria. Bethson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal, ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. ¿Qué pasó y qué va a pasar? Claves de la Industria. Bueno, estamos en este espacio de las claves de la industria. Este espacio nosotros vamos a contar qué está pasando, qué pasó y qué vemos que va a pasar. A ver, quiero arrancar con un tópico que tiene que ver con el dólar, ¿no? Y con una referencia. Nosotros el año pasado estábamos en otra radio, terminamos el 31 de diciembre, que era un sábado. Un día antes nos fuimos y el dólar blue estaba 344 pesos para la compra y 344 pesos, perdón, 347 pesos para la venta. La brecha cambiaria estaba en el 98%. Ahora, ¿qué pasó hoy? Hoy cerró el dólar blue a 373 para la compra y 377 para la venta, con una brecha del 101%. Digo, esto es la Argentina que estuvo en diciembre y la Argentina que tenemos un mes después, un poquito más de 30 días. Esta es la realidad. Pero, ¿saben cuáles son los principales desafíos que tiene la industria hoy? Principalmente las pymes. La falta de una legislación estable y a largo plazo hace que se registre una merma considerable en las inversiones durante los últimos años. También la posibilidad de importaciones de insumos y de maquinarias que hoy son mínimas con el nuevo esquema de permisos. La carga impositiva hace muy poco atractiva cualquier inversión. Se castiga al que produce y se castiga al que exporta por la diferencia de cambio. La inflación hace muy difícil proyectar cualquier inversión mientras no se reduzcan el gasto público y que no se va a ver una solución. El gasto público y también una baja en la emisión monetaria. Es una cadena que tiene esos eslabones que se van encadenando uno tras otro y todo genera, es un punto que genera de un lado y del otro con respecto a la inflación. El régimen de créditos, por ejemplo, el CREAR y los ANR que pueden estar dentro de los regímenes de, por ejemplo, de proveedores o de economía del conocimiento requiere que la empresa se encuentre prolijamente formalizada, pero no además de la prolijidad en los papeles, también en los impuestos. Debe ser una empresa ejemplar. Y muchas veces la Argentina, los vaivenes económicos, los desfasajes, las devaluaciones, generan muchas veces que principalmente la PYME sufra estas cuestiones. Un tema importante tiene que ver con los juicios laborales. Por aplicación de una acordada del último 7 de septiembre del 2022, se están multiplicando las indemnizaciones por tres o por cuatro. Por eso hace falta hacer una reforma laboral consensuada entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas. A veces parece ser que la palabra reforma no tiene buena prensa. Bueno, nosotros vamos a tratar de que tenga buena prensa. Por el otro lado, otro de los temas que sucedieron en estos últimos 30 días tiene que ver con la Unión Industrial Argentina que armó un libro blanco con una batería de proyectos de ley y ordenamientos normativos que necesita la industria para crecer y para desarrollarse. Pero principalmente trata de impulsar todas las economías regionales desde la infraestructura, el transporte y la agenda fiscal. Y contiene más de 100 medidas trabajadas por todos los departamentos técnicos de la UIA sobre productividad y principalmente sobre competitividad de las empresas. Las entidades que están nucleadas en la provincia de Buenos Aires en total son 6 y han decidido armar muchas de las cuales están con representación en la Unión Industrial Argentina han decidido armar un plan productivo con un claro objetivo de tener un plan de crecimiento no solamente para la industria sino también para el comercio en la provincia de Buenos Aires. Ahí están representadas CEDBA que es la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires ADIVA Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires UITBA la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires FEBA la Federación Económica de la Bonaerense CARVAP que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y CAMARCO que es la filial bonaerense de la Cámara Argentina de la Producción. Este programa que las entidades denominan Desafíos para el Desarrollo están trabajando en conjunto con las universidades de la UTN y la Católica Argentina que están generando en ese sentido informes para este desarrollo. También se espera que en los próximos meses en esta mesa que tienen las seis entidades junto con las universidades se sume a los sindicatos. Esto es importante porque la idea es llegar a mitad de año con un plan productivo bonaerense para que se lo puedan presentar las seis entidades en conjunto a los próximos candidatos a gobernador no importa el color político a todos a todos ¿saben para qué? Para que los políticos cuando empiecen su campaña electoral sepan que el plan productivo bonaerense tiene que estar en la agenda de ellos. un tema importante en esta síntesis de la clave de la industria la sequía está complicando el desarrollo de la actividad agropecuaria en todo el país solo el 55% del área sembrada está en pie el resto se perdió con la falta de agua esto va a ser uno de los temas que vamos a hablar con Gabriel Duranti los paliativos que está dando el gobierno no alcanzan para contrarrestar las pérdidas económicas en definitiva todos vamos a estar más pobres en este 2023 decirlo así parece un título catastrófico pero si uno toma cómo estaba el dólar en el inicio de lo que hablamos en diciembre y lo ve hoy ahí también uno se da cuenta que estamos todos un poco más pobres quiero dejarle dos temas que me parecen absolutamente prioritarios en la última visita del presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva luego de asumir el primero de octubre y participar el 23 perdón el primero de enero y de participar el 23 de enero último del encuentro de la CELAC tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández y allí los representantes de la Unión Industrial Argentina junto con su par de Brasil que se llama la Confederación Nacional de Industria de Brasil ambos trabajaron un documento que se llama Encuentro Empresarial Argentina-Brasil y se lo entregaron a ambos presidentes con el objetivo de también ahí armar una agenda ¿saben por qué es muy importante? Brasil tiene una industria absolutamente desarrollada el 50% del PBI nacional lo genera la actividad industrial principalmente la que está ubicada en San Pablo y en el sur de Brasil muchas empresas argentinas dependen de esa filial que tienen en Brasil cuando uno ve Sudamérica Brasil por volumen por población por inversión industrial tiene muchísima más muchísimo más peso que la Argentina pero ¿saben qué? la Argentina todavía tiene algo que no lo tiene Brasil todavía tan desarrollado que es la calidad en los procesos uno ve un auto producido en Brasil y un auto producido en la Argentina y uno se da cuenta cuáles que son las calidades de terminación y de productos son absolutamente distintos y eso son las oportunidades que tiene que tener la Argentina lo último que le quiero contar es que la Argentina hoy si uno lo mira desde el punto de vista del gobierno tiene tres sectores en la cual ellos ven que el desarrollo va a ser importante para los próximos años principalmente uno es el litio el segundo es la energía y la tercera es la agroindustria bueno hoy esta mirada también la vamos a ir compartiendo con nuestro invitado Gabriel Duranti y por último les quiero decir que la semana pasada estuvo el canciller alemán Olaf Scholz que visitó la Argentina se encontró con las autoridades gubernamentales de la Argentina pero yo encontré algunos datos que le permiten a a a a a la a la Argentina entender que Alemania es un socio estratégico industrial principalmente porque Alemania es considerado el principal socio comercial de la Argentina en la Unión Europea ¿por qué? porque la presencia de empresas alemanas en la Argentina es muy importante tiene un intercambio bilateral que superó el año pasado los 3.600 millones de dólares con un crecimiento del 8% respecto al año 2021 de los cuales Argentina exportó 883 millones de dólares con un alza del 9% interanual me parece que estos datos y uno cuando habla de Alemania reconoce infinidad de empresas de origen alemán nos da cuenta de que la Argentina todavía sigue teniendo oportunidades pero que tenemos que empezar a pensar que esas oportunidades en algún momento van a terminarse y que si no logramos encarrilar este barco que es la Argentina pero principalmente este barco industrial de la Argentina no vamos a tener futuro arrancamos el programa formalmente hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más Noticias Industriales Radio y ya no vamos a tener Noticias Industriales Noticias Industriales Radio Bueno continuamos aquí en Noticias Industriales Radio y le damos la bienvenida a nuestro invitado Gabriel Duranti buenas tardes ¿cómo va? ¿qué tal? buenas tardes Martín un gusto estar acá igualmente igualmente que estés acá Gabriel tenemos muchos temas para charlar yo tengo mucha agenda ¿no? arranquemos por presentar tus empresas DUSEN DUSEN DMS son dos empresas a ver uno que está en la calle ¿no? para que la gente uno dice bueno producen semillas especies ahora contame vos desde esa mirada empresaria que tenés ¿cómo se podría contar qué son estas dos empresas DUSEN DMS DUSEN es una empresa especiera radicada en Pacheco que produce en la zona de Salta y en Entre Ríos diferentes productos comino anís pimentón ají y en la zona de Entre Ríos producimos coriandro lino es una empresa es una empresa especiera que se dedica básicamente a proveer a la industria y al comercio de insumos que son ingredientes para sus formulaciones por ejemplo yo le vendo ají a un frigorífico y el frigorífico ese ají o lo ponen un chorizo o la pimienta la ponen un salame o una panificadora las semillas la pone en sus panes o a una fábrica de fideos o la industria alimenticia que sea esa es la empresa de Buenos Aires además nosotros de producir procesamos elaboramos y formulamos diferentes diferentes composiciones porque por ejemplo el chimichurri no es una planta es una levantate un poquito el micrófono que así se escucha mejor bueno ahí perfecto ahí estamos mejor sí sí bueno el chimichurri no nace en una planta es una formulación son varias varias especias que suman eso es a nivel especia Ducen después tenemos DMC agroindustrial DMC agroindustrial es una planta de procesamiento de granos y semillas especialitis es tal vez la más importante del norte argentino es una planta abierta qué quiere decir que sea abierta que un productor se acerca a la planta y nosotros le procesamos su producto nosotros tenemos certificación para procesar orgánico certificación para procesar COSER HACCP estamos certificando la norma internacional FSS C22000 algo así como una ISO para que nuestros productos ingresen en el mercado de retail de Europa y Estados Unidos cuál es la ventaja de que el productor procese con nosotros supongamos Martín que vos sos un productor de sésamo que produce 100 hectáreas de sésamo hoy tu producto a granel natural recién cosechado del campo ronda los 1100 dólares si vos nos lo traes a nosotros y nosotros te lo procesamos te lo envasamos te lo ponemos en bolsa de 25 te lo paletizamos te ayudamos a subirlo al camión y hasta te podríamos eventualmente ayudarte a exportarlo vas a cobrar por ese sésamo 1700 1800 dólares quiere decir que vos tenés un diferencial de precio de 600 700 dólares a tu favor lo que tu ecuación económica hace que el negocio sea mucho más ventajoso cuánto te sale eso 80 100 dólares depende del tipo del producto quiere decir que vos le estás sacando una adicional de 500 dólares tenés una merma por procesamiento pero bueno en fin todos esos productos van también hacia la industria de comercio bien nuestros productos además son libres de gluten y certificados COSER de ambas empresas Gabriel y además hace poquito asumiste la presidencia de la unión industrial de Tigre sí correcto el primero de enero año calendario asumí como presidente de la unión industrial de Tigre un honor que me han dado mis colegas los socios que me llena de orgullo porque bueno DUSEN es una empresa chica y es no es muy muy habitual que el presidente de una empresa chica sea presidente además de una unión industrial tan importante como la de Tigre siendo que el municipio del Tigre es uno de los más importantes de la República Argentina exactamente así que te propongo hacer una pequeñísima pausa cuando volvamos cuando volvamos vamos a estar charlando no solamente del rol empresario de bueno vamos a hablar tema de la sequía cómo está el campo cómo se está produciendo pero además también vamos a tener algunos temas que tengan que ver también con la gremia la empresaria así que vamos a ir tocando todos estos estos temas porque me parece que hay mucho mucho para contar y además porque estamos arrancando un año no sé si difícil pero sí desafiante ¿no? con no solamente por las cuestiones económicas sino también porque se por el año electoral así que me parece que uno si bien en general uno trata a veces de diferenciar cuando uno camina por la vida está todo junto así que te propongo hacer este desafío de temas vale hacemos una pequeña pausa y ya volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a catamarca la posada morado ventos te pera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno y como recién les contábamos estamos hablando con Gabriel Duranti director de DUSEN y de MC y además flamante presidente de la Unión Industrial de Tigre quisiera empezar a tocar algunos algunos puntos me contabas de la producción que ustedes están haciendo en Salta de los desarrollos que están haciendo en distintos puntos del país y pensaba Gabriel es decir el año 2020 no fue un año fácil desde el punto de vista de la economía la incertidumbre casi tuvo de la mitad de año para el segundo semestre tuvo muchos vaivenes uno siempre le presta atención al tema del dólar ¿por qué? porque en definitiva el tema del dólar siempre termina repercutiendo en los costos de la producción argentina pero quisiera que vos me cuentes un poco de cómo es y cómo ha sido y cómo crees que va a ser esto de planificar en una industria en una economía que no te da muchas perspectivas de mediano y largo plazo mira vos Martín ya me conoces yo soy un productor agropecuario y un industrial que está permanentemente tratando de desarrollar sus empresas al punto que vos sabés que nosotros abrimos una filial en Paraguay y estamos exportando y estamos trabajando mira a mí como productor agropecuario no me asustan no me amedrentan los informes meteorológicos la sequía está es un problema muy serio después vamos a profundizar del tema pero nosotros a pesar de todas las dificultades de toda la perspectiva de que vamos a estar en un año difícil porque los años electorales siempre son difíciles ¿por qué son difíciles? porque vos tenés mucha alteración en el mercado en todos los mercados en el mercado de crédito en el mercado de disposición de mercaderías entonces siempre son años complicados pero bueno eso es una cosa que los industriales y los que producimos ya sabíamos antes de ponernos a producir por eso hay veces que uno dice pero ahora tengo que pagar me pusieron este impuesto y me subieron me inventaron el impuesto al cheque y ahora el impuesto al sello y esta inflación a ver yo desde que tengo la empresa es así la presión fiscal yo ya sabía que esto era así y nosotros ya sabemos que música nos toca bailar y la música que nos toca bailar siempre marcha otro compás y bueno y nosotros le tenemos que dar para adelante y tenemos que invertir y la única forma de seguir adelante es usar la cabeza pensar y no dejarse no bajar los brazos porque las noticias de todos los días son tan feas que si uno se queda con eso no sale de la puerta no sale de la casa entonces la idea los objetivos es la industria es como que tiene como otra otra dinámica de ¿por qué? porque me imagino Gabriel armar una planta muchas veces lleva de tres a cuatro cinco años años llevar armar una línea de producción nueva lleva un año dos años es decir ustedes tienen mente de largo plazo sin duda y en el medio pasan cosas ¿no? pasan muchísimas cosas pero a pesar de todo que pasan muchas cosas ustedes tienen que hacer competitiva y rentable la empresa ahí es donde vos me decís que hay que ser creativo y usar la cabeza es que no queda otra Martín si fuera fácil cualquiera tendría su empresa y nosotros no somos un país fácil tenemos un montón de inconvenientes y por eso el empresario argentino muchas veces cuando un empresario argentino va afuera le va tan bien porque está tan acostumbrado a saltar obstáculos uno escucha escucha la televisión o gente que viene industriales de afuera y vos los escuchás y te dicen en Europa tenemos 9% de desocupación en Estados Unidos me subió la gaseosa tanto y nosotros los miramos y decimos estos muchachos tienen 8% de inflación anual cuando nosotros casi la tenemos mensual estos pibes no saben a donde se están metiendo ¿Cómo está el tema de la sequía? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo está repercutiendo en el día a día de ustedes? Mirá Argentina está como vos dijiste el 55% de la superficie productiva de la Argentina está con una sequía severa muy muy problemático el tema de la sequía un millón punto 65 millones de hectáreas muy comprometidas por la seca llovió es cierto que llovió la semana pasada esta semana parece que también hay agua en muchos lugares la lluvia llegó tarde ya con la planta en un estado crítico o ya imposible de recuperar pero bueno tuvimos la suerte de que llovió vida porque la lluvia es vida es que la planta renace es que la planta se recupera es que la producción vuelve a estar por supuesto que no está en la proyección inicial no vamos a tener no va a tener Argentina el rinde que se esperaba y la situación es muy complicada sobre todo para las economías regionales muy complicado el lino muy complicado el coriandro muy complicada estuvo la cosecha de invierno vos tenés una caída de 10 millones de toneladas de trigo muy complicada la cebada desapareció la arveja los cultivos de verano también muy muy flojos muy complicado el maíz el maíz en muchos lugares lo están picando para darle de comer a los animales es muy complicado están muy difíciles las cosas pero bueno alguien que está en la ciudad no lo vive no lo entiende no lo comprende le es lejano y es lógico que a uno le parezca lejano desde una ciudad porque la problemática de una ciudad es muy diferente desde el campo pero cuando uno ve en televisión que las pobres vacas se están muriendo se caen muertas en el campo cuando ve a los a los a los a los terneros llorando porque la madre no tiene leche para darle porque no hay pastura porque no hay agua o porque se secó una laguna y hay miles de peces muertos millones de peces muertos el tema es muy bravo muy bravo vos tenés mira Argentina tiene un PBI según el Fondo Monetario de 650 mil millones de dólares se estima que la caída por por la sequía va a ser de 14 mil millones de dólares quiere decir que en la Argentina se pierden 2% del PBI y vos decís ¿qué es 2% del PBI? Gabriel a ver hablame en algo que yo pueda entender 2 millones de 2% del PBI 14 mil millones de dólares son miles de horas de jornales que no se van a trabajar son miles y miles de horas de taller mecánico que no van a reparar autos que no van a reparar camiones máquinas son máquinas viales que no se venden es fertilizante que no se pone son servicios agrícolas que no se producen las economías regionales los pueblos los pueblos muy castigados por esa falta de ingreso entonces el campo argentino directa o indirectamente tiene una mano ocupa una mano de obra de 4 millones de personas imaginate lo que es esa merma y además todo lo que genera alrededor de esas 4 millones de personas los pueblos de toda la Argentina que están muy relacionados con el campo también generan ahora la sequía que pasó que está pasando en estos últimos 12 meses había registro de una situación climática tan mala en los últimos años esta es la tercera niña consecutiva el fenómeno de la niña es el tercer fenómeno de la niña consecutivo que en nuestra región siempre indica seca y el niño indica exceso de agua probablemente que la niña se está retirando tal vez venga un niño y si viene un niño lo que te sacó antes te lo da después es decir que vamos a seguir teniendo vamos a seguir teniendo otro problema entiendo que las autoridades nacionales entiendo que el ministro Sergio Massa conoce esta situación conoce los funcionarios son conscientes no pueden hacer llover porque eso escapa a todos los mortales nosotros los mortales no podemos hacer y que se dan medidas paliativas a ver pero las medidas paliativas no hacen al fondo la cuestión nosotros tenemos tenemos un problema estructural en la producción para que te des una idea y te lo grafico rápidamente con un ejemplo los tres principales productores de soja del mundo Estados Unidos Brasil y Argentina en la cosecha 2011-2012 2011-2012 hace 10 años Argentina produjo 40 millones de toneladas de soja Brasil produjo 75 millones de toneladas de soja y Estados Unidos produjo 85 millones de toneladas de soja Estados Unidos en la campaña pasada hizo 120 millones de toneladas de soja aumentó un 50% Brasil pasó de 75 a 144 más del 100% Argentina pasó de 40 a 43 y no por la seca entonces nosotros aumentamos un 5 un 6 un 7% y nuestros vecinos como mínimo un 50 un 100 duplican la producción entonces eso es la evidencia de que hay algo que no está funcionando bien la potencialidad de Argentina es enorme gigantesca en cientos de productos en agrícola en valores agrícolas en agregar valor pero bueno hay un montón de factores que conspiran contra la producción principalmente ¿cuáles? no nos ponemos de acuerdo no se ponen a ver son cuestiones que tienen que ver con la vida pública de la política o tienen que ver con las cuestiones de que el Estado no tiene o no pone en marcha herramientas para que la producción tenga una perspectiva un 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 me sale una una cancha para jugar un te lo digo en términos futbolísticos sí, sí, lo entiendo hay que armar una cancha es decir vos cuando jugás al fútbol no jugás en la tribuna jugás dentro de la cancha hay reglas dentro de la cancha y sí bueno eso uno lo ve de afuera y se da cuenta de que las reglas cuando vos llegás a una regla a cumplir una regla te la cambian bueno y lógico por eso te digo por qué Brasil aumentó un 100% la producción de soja y nosotros no porque a vos te hacen jugar con una pelota desinflada porque te sacan parte de lo que producís si cada tres camiones que produce el campo uno se lo lleva al Estado claro entonces vos tenés que luchar contra esa realidad si a vos no te quitaran ese camión si vos no tuvieras un Estado omnipresente que carga tanto el costo de tu producción que te quita tantos recursos que vos genuinamente generaste porque a ver el Estado te pide un camión cada tres bueno somos socios en la ganancia ¿y en las pérdidas? en la pérdida cuando la Estado me viene al revés bueno ayúdame claro entiendo que los funcionarios tratan de ayudar y que por ahí no está a su alcance y que este es un año difícil porque además es un año electoral pero bueno bueno pero hay oportunidades Gabriel que me parece que la política cuando llegan los años electorales tienen como una función de poner arriba de la consideración de la gente temas ¿no? ahora me parece que lo que habría que pensar es como en este sentido y ahí te tomo el último tema de la gremial empresaria ¿no? ¿cómo la gremial empresaria puede entrar en esa agenda? principalmente para plantear los problemas estructurales que tienen para producir para sembrar para cosechar para vender para exportar para importar principalmente para importar ¿cómo crees que puede desarrollarse este año a la hora de decir bueno en el debate público que va a tener la política a la hora de elegir a las nuevas autoridades ¿cómo se puede generar esa agenda que en definitiva necesita la producción que necesita el sector privado? bueno vos lo mencionaste al principio hay que presentar propuestas la la unión industrial de Argentina presentó el libro el libro blanco el libro blanco está lleno de propuestas lo mínimo que tenemos que hacer tanto los funcionarios como desde la gremial empresaria el sindicalismo que representa a los trabajadores lo mínimo que nos tenemos que hacer junto con la banca que financia es sentarnos y ponernos de acuerdo en algunos temas claves decir bueno vamos para allá pero vamos para allá más allá de quien esté al frente del ejecutivo tengamos esto como una política de Estado lo que vos quieras educación energía trabajo sin perjudicar a nadie sin cambiar las reglas del juego existentes temas que no se puedan tocar bueno a ver no podemos inventar impuestos cada vez que tenemos un problema del gasto porque si tenemos un problema de gasto y cada vez que tenemos un problema de gasto tenemos que inventar impuestos entonces tenemos un problema de estructura de falta de orden no tenemos que sentar a conversar tenemos que generar propuestas propuestas porque descripción de la realidad hacemos todo a ver yo también lo que pensaba era bueno si uno ve los tipos de cambio hay muchos tipos de cambio un problema ahora cuando hace un par de semanas se anunció en los procesos del dólar soja el ministro Massa dijo bueno ahora las industrias que necesiten traer por ejemplo máquinas van a tener que poner sus dólares y yo pensaba a ver como como discurso político muchas veces se construye una realidad ahora yo pensaba que los industriales hasta ahora nunca pusieron sus dólares entonces digo hay una falta de concepto ¿por qué? porque siempre los dólares lo pone la industria lo que pasa es que a veces cuando vos utilizás el dólar oficial tenés que ir a poner los dólares dentro del banco central y lo que se quería decir ahora era que ahora se podía utilizar alguna herramienta que no pasara por los dólares oficiales que no repercutiera en las reservas esa discusión que parece ser hoy vital ¿por qué? porque no se autorizan importaciones porque se dificultan las exportaciones se retiene mucho de los impuestos que se exportan bueno ¿cómo se puede avanzar en un diálogo franco entre el sector privado y el gobierno en este caso o la política en general porque hay que incorporar también a veces al Congreso que tiene mucho para decir y mucho para escuchar también fundamental el Congreso es fundamental el Congreso es fundamental los representantes de la ciudadanía pero vos le estás preguntando a alguien precisamente a alguien que está de los dos lados del mostrador porque yo exporto e importo y si a mí me dicen que yo tengo que importar con mis dólares y mis dólares me salen 377 como dijiste vos hace un rato y cuando yo cobro la exportación del producto que exporté por ejemplo perejil deshidratado chía, soja, sésamo o lo que sea y yo recibo 180 y pico bueno a ver yo ¿cómo? yo traigo a 373 o 377 y exporto a 178 y la diferencia ¿dónde está? eso eso es eso es una carga en mi empresa a ver no es un tema tan fácil porque la realidad es que si vos empezás a importar con tus dólares estás reconociendo un dólar mucho más alto claro y eso y eso también repercute en los costos pero claro que repercute en los costos y repercute en el precio final de los productos a ver todo repercute en los costos la sequía el tipo de cambio lo que vos recibís todo repercute en los costos es muy complicado el tema por eso te digo los funcionarios que deben ser conscientes de lo que está pasando y que tienen una responsabilidad porque para eso los eligieron de resolver este tema no la tienen fácil no la tengo yo como empresa dueño titular de dos empresas que me tengo que pelear con 500 temas a la vez no me quiero imaginar lo que debe ser funcionario donde vos tenés miles y miles de intereses contrapuestos pero bueno en la lista te pusiste vos ahora te toca bailar con esa música bancatela y además me imagino que uno también necesita instalar temas sin duda y más en este más en este momento que estamos que ellos están dispuestos a escuchar porque están las elecciones entonces por eso te digo desde la gremial empresaria desde los lugares en los que estamos nosotros nosotros tenemos que tener una visión optimista y tenemos que tener una visión una postura creativa abierta generar propuestas de qué sirve que yo desde la gremial empresaria empiece a despotricarte todas las cosas que están mal puedo ser un excelente descriptor de realidades pero no de solucionador de realidades entonces mi función que además como presidente de la unión industrial represento de Tigre represento a los socios a los industriales tigrenses yo tengo que llevar alternativas respuestas soluciones si me parece que a esta altura del partido el reproche no sirve para nada no construye reproche que por ejemplo en las últimas encuentros de las sesiones en el Congreso Nacional se ven ahora tampoco contribuyen y uno ve que la dirigencia política está muchas veces enfrascada en discursos o en temas que no tienen absolutamente nada que ver de la realidad de las empresas o de la realidad de la gente del hombre que va al supermercado que va al supermercado ahora vos me contás que este año va a ser de propuestas y esas propuestas tienen que ser con una mirada positiva para solucionar por lo menos para dar un paso si señor exactamente y que le permita al sector productivo no solamente todos queremos que se expanda que crezca pero hoy el desafío me parece que también de los últimos años es que no se achique ya sería sobrellovido mojado bueno pero ya de mantener tener lo mismo ya es un logro si pero no tenemos con el país que tenemos Martín nosotros no tenemos problemas de agua no tenemos problemas raciales no tenemos cataclismos no tenemos ningún problema cuál es el problema que no nos sentamos alrededor de una mesa y decimos estas son las políticas básicas y la mantenemos a rajatabla y tenemos que estar todos de acuerdo no la mayoría de acuerdo sobre estos temas no importa nos ponemos de acuerdo y y no lo cambiamos no nos podemos sentar a hacer eso algo que parece tan complicado yo no creo que sea tan difícil en Argentina vos seguramente escuchaste muchísimas veces que los españoles resolvieron los mismos problemas que teníamos nosotros o parecidos de no ponerse de acuerdo con el pacto de la Moncloa nosotros no podemos tener nuestro pacto de la Moncloa ponele el nombre que quieras ponele el 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 pacto del municipio de Tigre si querés y aprovecho o el pacto de la unión industrial de Tigre y aprovecho y les presto la sede vengan y siéntense acá les preparamos café les damos masita pero pónganse de acuerdo con algo vayamos tracemos un rumbo para el barco y nos y nos y nos mantenemos ahí y si vos me decís che están en el Congreso 14 horas peleándose a la industria eso no le interesa no la beneficia y la gente te cambia de canal no le importa ya está cansada de escuchar siempre lo mismo nosotros necesitamos estar tranquilos trabajar tener vacaciones cambiar el auto poder comprar la casa comprar máquinas importar exportar no volvernos generar valor generar valor generar cadenas de valor y generar más industria todos hablamos de la industria nacional bueno en este caso generar más industria Gabriel te queremos agradecer muchísimo disculpa que yo soy tan bemente y está buenísimo y hemos utilizado el programa para no solamente tocar temas sino además desarrollar lo que es la idea del programa porque principalmente lo que nosotros queremos es escucharlos a ustedes los industriales así que te queríamos agradecer muchísimo muchísimo esta visita en este primer programa en este en este febrero que estamos esperando todos la lluvia tema que también hemos hemos tocado así que muchísimas gracias por haber venido y haber participado en Noticias Industriales Radio a vos y a mí para mí un honor haber sido el primer invitado un honor lo voy a llevar en mi corazón otro símbolo de amistad muchas gracias muchas gracias hacemos una brevísima pausa y ya entramos en la recta final del programa Betsson una empresa multinacional argentina pionera en la investigación producción comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal ITQ contadores consultores un estudio cuyo valor más importante son sus clientes edificio paralelo 50 pilar bueno ya estamos ya estamos cerrando este este programa tengo algunas noticias que quiero compartir con ustedes bueno ustedes saben que la provincia de Buenos Aires extendió la prórroga hasta Marjoso de la emergencia agropecuaria incluye a casi 100 distritos en la provincia con exenciones y bueno y esperando que la lluvia llegue por el otro lado también se conocieron algunos datos de la industria en este enero con los datos de noviembre y registró una suba del 3,1% anual si uno ve noviembre del 2022 con noviembre del 2021 pero tuvo una suba una leve suba si uno ve también noviembre con respecto a octubre del 2022 del 0,2% ahí uno se da cuenta de que bueno todos estos temas que hemos hablado con Gabriel Duranti bueno a la larga repercuten ¿saben cuál es el sector que mejor performance tuvo en noviembre de las siete niveles sectoriales de los de los dos estuvieron datos positivos el mejor sector en noviembre último fue el sector de los electrodomésticos con un 22,9% de incremento interanual hasta aquí llegamos señores con noticias industriales radio con la producción de Martina Ciprés Pernía y con la operación técnica de Gerardo hasta aquí llegamos y nos reencontramos dentro de siete días el próximo jueves a las 17 horas que tengan todos una muy buena semana